Pues creo que... Perfecto. Pues vamos al lío. Venga, pues muy buenas tardes a todos. Esta charla lo que voy a hablaros es de gravatar. Pero antes voy a contaros un poquito sobre mí. Para los que no me conozcáis, me llamo Nilo Vélez, me he pasado media vida haciendo webs, soy coordinador de la Meetup de WordPress Sevilla, moderador del equipo de traducciones de español de España, moderador de WordPress TV y también me recorro toda la WordCamp de España y parte del extranjero haciendo fotos. Y además, desde este mes, me patrocina Hostinger, el trabajo que hago para la comunidad. Así que me vais a ver todavía más dando la lata. Un segundín. Venga, vamos al lío. Vamos a ver. Gravatar. ¿Qué es Gravatar? Gravatar es un servicio que es de Automatic, de la empresa que es la dueña de WordPress.com, de Jetpack, de WooCommerce y un montón de servicios más. Empezó siendo un servicio propio y al nada de tiempo lo abrieron para todo el mundo. Y como ellos dicen en su propia web, dicen que es un servicio que siempre va a ser gratis para todo el mundo. Gravatar es un servicio que antes lo que hacía era que te permitía tener un avatar universal en todos lados y ahora lo han ampliado, que eso si hace un tiempo que no entráis vais a ver que le han metido muchas cositas nuevas. Y ahora, además de tener el avatar, además de tener la foto, podéis tener también un perfil público. ¿Cómo se usa? Pues es la cosa más tonta del mundo. Se utiliza como mil servicios más que hay de perfiles online, tipo Linktree o About Me y demás. Simplemente entráis en gravatar.com o en es.gravatar.com, os registráis, reclamáis vuestra dirección de correo electrónico, que simplemente es meteros, añadir vuestro email, os mandan una confirmación y ya con eso ya demostráis que el email es vuestro. De hecho podéis añadirle todas las cuentas de correo que queráis y a partir de ahí ya os deja subir vuestra foto, configurar el perfil público y la gracia es que cualquiera que tenga vuestra dirección de correo puede consultar cuál es vuestra foto pública y cuál es vuestro perfil público. Pero es que además ese perfil, como es un perfil online que siempre está, que gravatar sirve las imágenes, si cambiáis vuestra foto se cambia en todos lados. A ver, ejemplo sencillo, tenemos una web, una web que es un blog que tiene comentarios y dentro de una entrada de ese blog dejáis un comentario. En ese comentario vais a poner vuestro nombre, vuestro email y el contenido del comentario. Vale, pues esa web a partir de vuestro email puede hacer una llamada a gravatar y preguntar cuál es la URL de vuestra imagen de perfil. Haz esa llamada a gravatar y gravatar devuelve vuestra imagen. Bien, la gracia de esto es que como eso se hace de forma dinámica, no es que la web se descargue la imagen, sino que el que está sirviendo la imagen es gravatar. Esa foto de perfil que tenéis ahí, cada vez que la actualicéis en vuestro perfil de gravatar, se actualiza en todos lados. Eso sirve para cosas como, por ejemplo, que si os apuntáis a una webcam, que salga vuestra foto en la lista de asistentes. O sea, si en una lista de asistentes ves que hay un montón de gente que sale sin la foto, eso es porque es gente que no se ha registrado en gravatar. De hecho, normalmente en todas las webcam ponemos un artículo de cómo hacer que tu foto salga en la acreditación. ¿Cómo hacer que vuestra foto salga en la acreditación? Porque además de servir para utilizarla online, también se puede utilizar para cosas como las acreditaciones de las webcam, en las que, lo mismo, los organizadores cuando generamos las acreditaciones, podemos consultar a partir de vuestro email si tenéis una cuenta de gravatar, si tenéis una foto pública, descargar esa foto y meterla en la acreditación. Y otra vez más, basta simplemente con que a la hora de comprar la entrada de la webcam, el email que pongáis como email de compra, sea un email que tengáis registrado en vuestra cuenta de gravatar. Lo maravilloso que tiene esto, que no solamente es para servicios de WordPress, sino que hay muchísimas, muchísimos más servicios que utilizan también gravatar. Es también de donde sale la foto y el perfil de ChatGPT, la de Slack, la de GitHub, la de Salesforce, un montón de servicios que utilizan también esa foto. Vamos a ver cómo se utiliza. Voy a dividirlo en dos partes. Primero os voy a contar cómo se utiliza desde el punto de vista del usuario, del usuario de gravatar, que tiene su perfil, que tiene su foto. Y luego os voy a dar una pinceladita de cómo lo tendría que utilizar desde el lado de alguien que maneja una página web o de que quiere programar algo e integrarlo con gravatar. Vale. En primer lugar, entráis, como hemos dicho, en es.grabatar.com. Arriba tenéis un botón de iniciar sesión o de registro, que lo que os manda es una página como esta, que lo que os pide es que metáis una dirección de email y os va a llegar un correo con enlace para verificarlo. Voy a meterme en un perfil que tengo ya aquí montado, que es una cuenta de prueba, que es la de Manolito. Y cuando registréis, lo que os va a crear va a ser un perfil como este. Como he hecho, es un perfil público muy parecido al de Linktree. O sea, que tenéis vuestra foto, vuestro nombre, los servicios que tengáis verificado. Bueno, vamos a verlo por dentro. Vamos a personalizarlo un poco y así vemos cómo funciona esto. Voy a meterme aquí a editar mi perfil. Entonces tenemos, por un lado, tenemos el About, que es la información que sale la bio. O sea, vamos a poner aquí una típica de Manolito, que es Social Media Crestes Dummy. Va saliendo en tiempo real. Esto es muy parecido al personalizador de WordPress. Entonces se puede meter también vuestra ubicación y demás. Y cada vez que vamos yendo para atrás, perdón, esta no, esta sí tiene un botón de guardar. La mayoría se guarda automáticamente. Según vamos guardando, se va actualizando este perfil. Vale. La sección importante es esta segunda, que es la de avatares, donde podéis dejar subidas todas las fotos que queráis y esas fotos las podéis ir cambiando cuando queráis. O sea, no hace falta que las subáis cada vez, sino que tenéis vuestras fotos subidas ahí y las cambiáis cada vez. Y además tiene esto, que antes era más claro y ahora está un poquito escondido, y es que si entráis en la sección de avatares, tiene aquí la opción de añadir una dirección de email secundaria, que le dais aquí y os permite verificar otra cuenta de correo. Por ejemplo, eso sirve si tenéis una cuenta de correo personal y otra de trabajo, pero el perfil os vale el mismo. Podéis meterla todos dentro de la misma cuenta de gravatar y además le podéis asignar una foto distinta a cada una. Vale. Vamos a cancelar. Y para ver los cambios que estamos haciendo, vamos a ponerle esta misma, por ejemplo. Vale. Vamos para atrás. Estos son los servicios que tenéis conectados, que es para que salgan vuestros enlaces de los servicios que verificáis. Que bueno, tenéis de wordpress.com, TikTok, Twitter, Instagram y un montón más. Todos estos que tenéis aquí. Y además están también los enlaces, que es para que podéis poner también los enlaces que queráis. Eso ya no se verifican. Podéis poner el enlace de vuestra web, de proyectos que tengáis. Vale. Información de contacto, que se puede hacer pública si queréis que sea una cuenta de una empresa y queréis que sea público vuestro email, vuestro teléfono. Por defecto no se muestra. O sea, aunque tenga el email, a no ser que lo metáis aquí, no se va a publicar nunca vuestro email. De hecho, siempre se le puede dar la opción de no mostrar la información de contacto. La cartera, que son los enlaces a Paypal, a vuestros monederos de Bitcoin y demás. Porque si lo añadís, lo que hace es que sale un botón aquí de donar. Y las fotos, que lo que hace no tiene una cosa. Cuidado con esto porque es fácil equivocarse. Avatares son el perfil que sale aquí, el perfil que sale como público en todos lados. Y fotos, bueno, vamos a meter aquí un par de ellas. Fotos es para lo que monta aquí es una galería con fotos puestas destacadas. Va saliendo aquí una sección con una galería de fotos. Y bueno, luego tiene un par de ajustes muy básicos, como por ejemplo el cambiarle el color de fondo. Voy a poner un amarillo. Y guardamos cambios. Y, vale, quita. Los ajustes de privacidad, de que si queréis que vuestro perfil o vuestro avatar o las dos cosas sean públicas o no. Y también si queréis que esta página se indexe en los buscadores o no. Si le das aquí, lo que hace es que va a intentar, le va a meter un no index para que no salga en Google. Bueno, y si se quita todo esto, veo el último, que ni me acuerdo cuál era. Ah, bueno. Y por último, que vuestro perfil tiene una URL que es gravatar.com barra el usuario que elijáis. Y esto lo podéis cambiar por el usuario que queréis siempre que esté libre. ¿Vale? Pues una vez que ya hemos hecho estos cambios, vamos a ver nuestro perfil. Y ya tendríamos aquí nuestro perfil andando. ¿Vale? Desde el lado vuestro del usuario, aquí ya estaría hecho. O sea, con esto, yo ya tengo reclamado el email de este usuario y ya le tengo puesto una foto. Con lo cual, en cualquier servicio donde yo comente, donde yo me registre con ese email, ya pueden acceder a la foto de este perfil. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver la parte, que por lo menos para mí es divertida, que es la parte del lado de los desarrolladores. Vámonos para acá. Tiene una documentación que es muy sencillota, muy clarita y además, como todo el rato se trabaja metiendo URLs en el navegador, es muy fácil de probar. La tenéis en docs.gravatar.com. Y la única parte que es un poquito complicada es que, como la URL de ese perfil muchas veces se queda pública, para que no sea visible ese email, para que no pueda ver la gente vuestro email, pues si no yo, por ejemplo, yo en esta página de asistentes, yo mirando el código fuente podría ver el email de todo el mundo. Yo podría ver el email de todo el mundo, pero como funciona gravatar es que la petición no se hace con el email, se hace con el hash. El hash es una función que tienen todos los lenguajes de programación, que te convierte un texto en un ladrillo como este, de forma unidireccional. Eso quiere decir que a partir de esto siempre va a salir esto, pero que a partir de esto es imposible sacar esto. Es una medida de seguridad, con lo cual yo, si sigo los pasos que te dicen en las instrucciones, que son quitarle los espacios, ponerle todas las minúsculas, y sacar un hash de este tipo, el SHA256, a partir del email siempre va a dar este mismo chorizo, este mismo hash. Entonces para la cuenta de correo manolito.stown.gmail siempre va a dar este mismo código. Y eso es lo que tiene relacionado gravatar con vuestro perfil para saber que tiene que daros vuestra foto, vuestro perfil, vuestro tal. Vale, hasta aquí el rollo, vamos a probarlo. Para pedir el avatar del usuario, simplemente tenemos esta URL que es https gravatar.com barra avatar y el hash, el chorizo este enorme de abajo. Vale, además de eso le podemos pasar una serie de parámetros. Tenemos el parámetro S o size, que lo que pide es de qué tamaño queremos que sea la imagen. No sé si lo habrán cambiado, el tamaño máximo antes eran 512 píxeles. El rating, que es la calificación por edades, o sea, la calificación máxima por edades que permitís, si estáis haciendo un sitio para niños. Cuando añadís una foto le podéis decir la calificación que tiene. O sea, si una foto es más 18, pues por decirle aquí, no quiero que salgan fotos con calificación de más de más 13. Por defecto salen todas. Y yo personalmente no he visto de nadie que suba burradas de momento, pero bueno, es una cosa para tener en cuenta. Y el último parámetro, que es el default, es lo que queréis que salga si ese usuario no está registrado en gravatar. O sea, hemos visto que aquí salían un montón de perfiles. Salían con el hombre misterioso, que se llama el Mystery Man este, Mystery Person, perdón. Antes se llama Mystery Man, ahora es Mystery Person. Que sería pasando el parámetro, es lo que pone por defecto, o pasando el parámetro MP. Pero también podemos pasarle una URL codificada con URL en code de la imagen que queremos que salga por defecto. Podemos decirle que dé un 404. Si le pasamos el parámetro 404 va a dar un error de que la imagen no existe. Pero luego también tenemos otro que son muy graciosos, que son los Identicon, MonsterID, Guavatar, todos estos. Que si lo pasamos como parámetro, lo que hace es que en vez de salir la Mystery Person, lo que sale son un dibujito de estos. Pero lo gracioso de esto es que además estos muñequitos son generados y también son únicos. Quiero decir, que si a partir de tu email sale este muñequito, siempre va a salir este muñequito. Entonces yo, a ver, yo personalmente a mí me encanta el RoboHash. Eso aquí se ve chiquitito, pero cuando lo veis en grande es espectacular. Eso lo he utilizado un montón de veces en acreditaciones. Porque en vez de que salga el muñequito gris o que salga en blanco, pues le pone el robotito. Y además cuando ya lo haces en muchas WordCamp, pues ya ves que tu robotito siempre es tu robotito. Vale, entonces vamos a hacer una prueba. Aquí he sacado el hash de la cuenta de correo de Manolito, que es la que teníamos antes. La de Manolito está en arroba gmail. Entonces sería gravatar.com barra avatar, el hash. La extensión, que con eso le decís el formato en el que queréis la imagen. Se puede pedir en GIF, en PNG o en JPG. Si le decimos que aquí es PNG lo que va a generar la imagen en PNG. S, que es el tamaño, hemos dicho. Y D, que es el default. Vale, vamos a hacer una prueba. Entonces, nos vamos a ir aquí a cualquier generador de estos de hashes. He buscado generador de SA256 online. Vamos a poner aquí manolitostone arroba gmail.com. Vale, y a partir de esto me ha generado el hash. Vale, y con eso vamos a irnos a punto gravatar.com barra avatar barra el hash. Y vamos a decirle que punto PNG. Vale, y por defecto me está sacando el avatar que he puesto hace un momento en mi perfil. El avatar este que he cambiado. Fijaros que lo he cambiado hace 5 minutos, pero ya sobre la marcha lo cambia. Y bueno, pues aquí están los parámetros que hemos dicho. Que por ejemplo le ponemos el S y con S le podemos decir que lo saque de 500 píxeles. Que esto ya es un tamaño que nos podríamos descargar para utilizar para las acreditaciones, por ejemplo. Vale, más cositas. Lo mismo que sacamos el usuario, podemos sacar también... O sea, lo mismo que sacamos el avatar, perdón, podemos sacar también el perfil. Que simplemente, si lo comparáis con el anterior, lo único que le hace es quitarle el barra avatar. Sino que simplemente es gravatar.com barra el hash. Y eso lo que va a hacer va a ser hacer una redirección al perfil. O sea, vamos a hacer la prueba. Si yo le quito aquí el barra avatar y le dejo solamente el hash. Voy a copiarlo un momento por si acaso. Vale, y entro en esa URL. Lo que hace es que me hace una redirección a gravatar.com barra Manuel Stone. Que es el perfil que tenía reclamado. Y antes no estaba funcionando. Pero dentro de los parámetros que te permite. Porque, bueno, esto luego ya lo podéis mirar en la documentación. Aparte de, por defecto te hace la redirección. Pero también te deja hacer cosas como... Quiero que en vez de hacerme la redirección. Quiero que me des los datos en JSON. Que con eso ya, desde cualquier aplicación, podría consultar los datos públicos de este perfil. ¿Vale? Pero también te deja sacarlo como un objeto serializado de PHP. Como una Vcard. Y la última, que es la que no me estaba funcionando antes. No sé qué ha pasado. Se supone que puedes poner aquí .qr y te saca un QR que apunta a tu perfil. Que esta mañana estaba probando y ahora no. No sé si es que estará caído el servicio. Y si no, pues habrá que probar con otro. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues parece que no. Bueno, este también estaba también aquí. En este botoncito sale el QR. Ah, bueno, mira. Gravatar.com, el usuario.qr, saca también el QR. Y este QR, además, se supone que tiene un parámetro también, que es el S, con el que, vale, lo que no está funcionando es la aplicación que los genera. O sea, los que están generados sí funcionan, pero no te deja generar códigos nuevos. Bueno, vale. Lo que nos dejaría pasarle como parámetro sería el parámetro S, con el que le decimos el tamaño del código QR. Que bueno, que eso está también gracioso para, por ejemplo, para una charla vuestra, pues poner el QR que va a vuestro perfil. Para decir, bueno, pues si queréis seguirme, ahí tenéis mi perfil y podéis verme en mis redes sociales. Y ya está, y eso es todo. Cualquier duda, por aquí me tenéis.